Nos caracteriza un fuerte sentido de pertenencia. No importan las circunstancias, no dejamos de buscar siempre el éxito. Sembramos pacientemente con trabajo y esfuerzo para cosechar los resultados que deseamos. ¿Qué forma de cerrar marzo? Los Tuzos tuvieron una semana para cambiar de rutina y de aires. Estados Unidos nos recibió con las puertas abiertas para jugar dos amistosos que nos mantengan a punto para la próxima prueba. Una realmente difícil con la máquina de Cruz Azul. Oportunidad de oro para llegar hasta el tercer puesto general. Con el mismo espíritu y ambición de este torneo, vamos adelante. Imaginen por un minuto tener a dos de las mejores delanteras de la Liga Española en tu equipo. Codo a codo peleando el título de goleo individual entre ambas. Eso mismo está ocurriendo con el Pachuca femenil. Jenny Hermoso y Charlín Corral suman 25 goles entre las dos. Más goles que toda la plantilla de Tigres, por ejemplo, y otros 13 equipos de la Liga. Las Tuzas son la mejor ofensiva del torneo y nada las detiene en su deseo de levantar el título. Este lunes nos regalaron una exhibición de buen fútbol colectivo que dejó un sabor de boca por de más agradable. Sigan adelante, estamos con ustedes. La vida no es la misma sin retos. Este domingo, la segunda Premier vivirá su más grande prueba en el camino de lograr el éxito definitivo. Aunque vienen abajo en el marcador, estos momentos son para grandes. A sacar la casta y el coraje. Vamos por esa final. Una semana que servirá de examen para saber qué tan grandes son nuestros sueños y qué tanto vamos a sacrificar por ellos. Gracias.